Evangelio de hoy, miércoles 17 de noviembre del 2021 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28 En aquel tiempo, dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y le repartió 10 onzas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor, como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido 5. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza, la he tenido guardada en el pañuelo. ¿Te tenía miedo? Porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, Por tu boca te condeno, empleado holgazán. ¿Con que sabías que soy exigente? ¿Que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quitadle a este la onza, y dádsela al que tiene 10. Le replicaron, Señor, si ya tiene 10 onzas, os digo que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Porque no sólo de pan vive el hombre. Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu evangelio.